Es por esto que se las arregla con dormir cuatro horas. Por esto tomó un segundo trabajo. Es por esto que aprendió a arreglar la plomería y pasa horas haciendo malabares con las cuentas. Es por esto que hará lo que sea para no perder su casa. Y es por esto que queremos ayudarlo. Formamos parte de Making Home Affordable, un recurso gubernamental gratuito que ayuda a hacer los pagos hipotecarios con más facilidad. Ahora hay más opciones disponibles. Llame hoy mismo al 888-995-HOPE para hablar con un experto en viviendas. ¡Gracias! ¡Gracias!